Elza, que super idea tuviste y que buen campamento hemos organizado Si, me parece muy cool eso que estamos haciendo Voy a empezar a conducir y tu puedes conducir de regreso Genial, me alegra mucho ¿Sabes cuál es el camino? Sí, por supuesto Estoy muy preparada para este viaje, así que no tienes nada de qué preocuparte ¿Trajiste otra ropa, no? Como algo un poco más cómodo, tal vez Por supuesto, estamos de vacaciones Así que traje mis zapatos cómodos ¿Listo? Guau, mira qué campamento tan genial ¿Cuántas camas hay? ¿Cuatro? Guau, ¿y eso es un televisor de pantalla plana? Genial, y tiene su propia ducha Guau Esto debe haber costado muchísimo dinero Elza, estás loca Bueno, pero todo se da por pasar buenas vacaciones con mi hermana, ¿no? Además, recuerda que soy la reina Sí, sí, es verdad Elza Supongo Y Estas camas son bastante cómodas, ¿no? Sí, esta de aquí también ¿Sabes qué, Ana? Tengo demasiada hambre Deberíamos cocinar algo, ¿no crees? Sí, yo también estoy muerta de hambre Voy a empezar a cocinar algo de pan Ok Hoy cocino yo y mañana cocinas tú Ok, perfecto Ya se está haciendo de noche Se está ocultando el sol Tengo una idea Podemos hacer una fogata Y cocinar un par de marshmallows Ok Ya regresé Ya está lista nuestra fogata Así que debemos empezar a cocinar nuestros malvaviscos Te esperé muchísimo, Elza ¿Dónde estabas? El pan se quemó Ya no lo podemos comer Ay, no te preocupes Ahora comeremos los malvaviscos Que son súper deliciosos Siéntate aquí Preparé un par de malvaviscos también Ah, genial Prueba los malvaviscos, Ana Te van a gustar Elsa ¿Por qué tienes tu corona y tus zapatos? Ay, lo olvidé No puedo vivir sin ellos Recuerda que soy la reina Y una reina necesita Zapatos de cristal Y también una corona Estás loca, Elsa Estás loca, Elsa ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias!